El pasado jueves 3 de mayo se inauguró la sala de procedimientos del Liceo Crisol, la cual ha sido diseñada especialmente para aquellos alumnos y alumnas que estudian la carrera técnico de nivel medio de enfermería. Un gran avance que se llevó a cabo para poder entregar mejores espacios a estos estudiantes. En la oportunidad participó el alcalde Jorge Rivas, el director de Educación Municipal, concejales y otras autoridades comunales, como la directora del mismo establecimiento, la señora Cecilia Ananías. Esta fue una inversión de más de 15 millones de pesos en insumos como fantomas, camillas clínicas, monitores, material de inmovilización, entre muchos más. Un gran avance que facilitará el aprendizaje de procedimientos y procesos que necesita un estudiante en atención de enfermería, ya que esto le permite simular lo que se lleva a cabo en un centro médico y hospitales de nuestro país. Sin duda, con esta nueva sala de procedimientos se contribuye a mejorar la educación de nuestros alumnos y alumnas de MULTEN. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!